¿Qué? ¿Qué? Dios mío, ¿qué está...? Hola chicos, espero que estén muy bien de lo mejor. Estoy aquí con un videojuego de terror, de esos videojuegos que tanto nos gustan. Así que yo me acomodo y vamos a darle. No, sí, ok, presiona Space para que sea. Pero es que me da igual, me da igual la historia. Esto va a ser el típico juego que... sí. Esto va a ser el típico juego estilo Estrella y demás, pero... Dios mío, está en una avioneta. Oye, pero ¿qué estaba haciendo de vacaciones, no? Bueno, ok. Bueno, no le presté atención a la historia, así que... Dios mío, le está dándola. No sé por qué, seguramente puede ser por... No sé. Oye, oye, pero hasta el pasto tiene animaciones y todo. Oye, y esta linterna está increíble. Oye, este juego ya me está gustando. Esta linterna yo creo que es la mejor linterna que han hecho en este tipo de videojuegos. Este juego, de verdad. Ok. Tengo que... Ok. Ah. Que... Oye, mira. Esto es un GPS, ¿no? Creo que sí. Creo que sí. Bueno. Creo que sí. Tengo que ir para un inventario. Presiona C por notas. Ok. Orbes, una locación. Ah, aquí tengo que buscar Orbes. Espera. ¿Qué? Espera un momento. Ya estoy empezando a escuchar cosas. El volumen está a 100. Bien. A ver. Ok. Tengo que ir para acá. Bien. What? Ok. Yo estoy siguiendo a la X, pero Dios mío, está más bien o lejos. No sé si tengo que devolverme. Ok. Voy a seguir a Y. ¿Qué? 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 Voy a seguir la Y. Ok. Vamos a ir para allá porque... Porque la Y me está indicando para allá, ¿no? Así que bueno. Me escucho cosas. No quiero... Yo me conozco estos tipos de juegos, así que no... No voy a voltear en ningún momento. Oye, pero es primera vez que la Nintendo y la iluminación... Es casi... ¡Eh! ¿Eso qué? A la... A la... La calavera. La calavera. La calavera. La calavera. Dios mío de mi vida. Dios mío de mi vida. Tengo pegado. Vete. Vete. Dios, Dios, Dios. ¿Dónde tengo que ir? Si yo estaba tan feliz yendo para allá... Un momento ahora. Bueno. Ya que... Vamos a seguir la X, ¿no? Bueno, 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 ya. Un momento. Ok. Es que la Y está para allá. Y yo quiero ir a la Y. Bueno. Me la voy a jugar. Dio mi vida. No voy a ir a bailar. V witness. No sé lo que sea, el típico que te pone el sonido para que estés preparado. Y es... Y se cae un momento y después aparece. sé yo que sé hoy por ahora el juego un poco confuso porque me faltan 200 no me joda bueno este bosque dios mío me acuerdo emocional de ser ahora pudo aburrimiento por aburrimiento no lo había visto o sea pensé que era un árbol y todo dios mío porque había visto algo pero pensé que era un árbol y lo ignoré dios mío de mi vida soy un asco otro tráiler vamos a intentarlo otra vez ven acá pa pa es que ni siquiera agarré una de las cosas que tengo que agarrar o sea así de cagada soy ok vamos a ello dios mío dios mío el lag el lag es increíble pa 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 oye el lag es increíble ok es que yo no sé qué coño es la y un momento una orden una locación es que qué es la y y qué es la x no me indican nada que no me indican nada me entiendo no sé que siga mi hinting es que oye qué susto tan épico la verdad me dice que y de repente volteo y paja no épico pero no sé qué es lo que tengo que agarrar no sé qué coño es lo que tengo que agarrar pero bueno lo voy a dejar hasta aquí un vídeo cortito pero intenso yo me asusté las cosas como son yo me asusté me gustó el juego y llegó el momento de despedirse así que bueno chicos espero que les haya gustado like, suscríbanse a mi canal abajo en mis redes sociales y nos vemos hasta la próxima hasta luego y y